Bienvenida, bienvenido, daremos información importante respecto a la plataforma Mi Beca Benito Juárez de las becas del Bienestar de Educación Media Superior Benito Juárez. La plataforma Mi Beca Benito Juárez para el registro, conformación de expediente, solicitud de cita para validar información en las unidades auxiliares de representación estatal de las becas del Bienestar Educación Media Superior Benito Juárez está en mantenimiento, es decir, si ustedes accesan al portal aparecerá esta infografía que nos hace saber que se está trabajando para mejorar el sistema de alojamiento de la información que ustedes están enviando o estarán enviando en los días posteriores. Se les solicita de forma enfática comunicarse con los encargados o encargadas de las becas Benito Juárez de su institución para que les notifique en qué momento ya está habilitada la plataforma y poder cumplir con este proceso. Por otro lado, hay preguntas en torno a este tema y una de ellas es ¿Quiénes deben ingresar a la plataforma Mi Beca Benito Juárez? Principalmente las y los estudiantes que por primera vez, es decir, no hubo ingreso, solo serán participantes del programa de Beca Benito Juárez y que fueron postulados por las instituciones de Educación Media Superior actualizando, incorporando o validando información para este fin, por medio del Sistema de Rescripción Electrónica CIREL en el mes de septiembre de 2021. Reitero, principalmente las y los estudiantes de nuevo ingreso que participan por primera vez en este programa. Se respondió a la pregunta anterior, principalmente las y los estudiantes que por primera vez son o serán participantes del programa de Beca Benito Juárez. Y los estudiantes de segundo y tercer grado, semiles avanzados con previa participación en el programa de Beca Benito Juárez que han obtenido su código QR o su código de barras para el cobro de las becas desde 2019 a la fecha, deben o no ingresar para incorporar información, conformar expediente digitalizado, solicitar cita para validar en las unidades de auxiliar de representación la documentación del expediente y posterior recibir el aviso de cobro en físico o aplicación del bienestar azteca. Reitero, deben o no ingresar a incorporar información, conformar expediente digitalizado, solicitar cita para validar en las unidades de auxiliar de representación la documentación del expediente y posterior recepción de aviso de cobro en físico o por la aplicación bienestar azteca. ¿Deben ingresar por lo tanto a la plataforma Mi Beca Benito Juárez las y los estudiantes de semestres avanzados? Una respuesta es sí, cuando la institución educativa de procedencia es decir, si en el padrón de beneficiarios de las becas Benito Juárez aparece detallado sí debe solicitar cita, lo cual puede implicar la conformación de expediente digitalizado y otros procesos. Habrá entonces de registrarse y solicitar una cita. 1. Para asistir a recibir el aviso de cobro en físico. 2. Para actualizar información para el cobro por aplicación bienestar azteca. 3. Aclarar algún aspecto relativo al estatus del beneficiario, cobro de beca, pérdida de número celular o correo electrónico que no haya podido resolver a través de la propia aplicación bienestar azteca, entre otros. No debe de ingresar a Mi Beca Benito Juárez cuando la institución educativa de procedencia así les notifique de manera explícita. Es decir, si en el padrón de beneficiarios de las becas Benito Juárez aparece detallado no debe solicitar cita, dado que el medio de cobro será por la aplicación bienestar azteca. Reitero, estas son las dos condiciones para sí ingresar a Mi Beca Benito Juárez y llevar a cabo los procesos que ya se han informado o no cuando la situación esté claramente establecida que el cobro de la beca será a través del bienestar azteca. Reiterando, quienes deben ingresar a la plataforma Mi Beca Benito Juárez para registrarse, solicitar cita, etc. Las y los estudiantes que por primera vez no ingreso participaran en el programa de becas Benito Juárez, las y los estudiantes de semillas avanzados que así les sea indicado. Reitero, únicamente los jóvenes de nuevo ingreso y los jóvenes de semillas avanzados que así se les sea indicado. Recordemos en este caso que la documentación del expediente es en general a través de formato PDF. Primer dato es colocar o verificar que sus datos personales estén correctos y capturar una primera fotografía frontal de ustedes con el celular o con la computadora. Recuerden que deben de tener ya también alojado una fotografía también de manera frontal y integrada en una carpeta para que les sea más fácil su manejo durante el alojamiento de información. De igual manera, todos los demás documentos deben de ser en formato PDF, entre ellos el documento. El CUR personal, es decir, el CUR de beneficiario. Si fuesen personas que acaban de incorporarse a nuestro país, pues un documento migratorio. Asimismo, el acta de nacimiento de ustedes, en un formato similar como se ve en la imagen, completo y nítido. Comprobante de domicilio, no más de tres meses de distancia a la fecha actual y que los datos se vean de forma nítida. Puede ser de la luz, teléfono o cualquier otro servicio que ustedes tengan y que venga al domicilio que corresponda en general a lo que se está alojando en la plataforma. Documento de identificación, en este caso, generalmente para ustedes como estudiantes se les solicita su credencial escolar. En formato de 200%, parte superior donde viene la foto y los datos generales de ustedes, parte inferior donde viene la firma de ustedes. Asimismo, documento actual escolar, es decir, una constancia de estudios, una constancia de inscripción. Ese documento es importante también validar con la credencial. Si son mayores de edad, no les pedirán la carta de consentimiento. Si son menores de edad, les pedirán esa información y adicionalmente datos específicos del padre o tutor y correo electrónico de tal persona y alguna otra información en particular. Esos son los documentos en general que se deben de conformar para integrar el expediente digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!